Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal de Tudum Poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos y muchas gracias por visitar este canal bueno pues hoy venimos con un nuevo video tutorial en donde les vamos a mostrar el como hacer una tarea aquí en lo que es en la PC de Windows 10 en 2019, como podemos saber las tareas nos sirven para poder ejecutarlas aquí mismo en la PC, así como también igual podemos programar lo que es el apagado de lo que es la computadora la PC, en este aspecto tenemos tenemos trabajos que estamos haciendo, pero resulta que hay veces son videos o son cosas que estamos descargando del internet y resulta que necesitamos tener la computadora más, mucho tiempo, más prendida, dos, tres horas más, una hora y nosotros ya nos tenemos que ir, ya sea que ya cerramos y tenemos que irnos a la casa o X cosa, entonces lo que vamos a hacer a continuación es les vamos a mostrar aquí en lo que es el canal de Tudum Poco el como programar el apagado en la computadora, en la PC para que ustedes se vayan tranquilamente y al momento de que se acabe de descargar o de convertir un archivo o un trabajo que estén haciendo pues lógicamente que aquí se apagará para que no quede prendida la computadora todo el tiempo, ok? bueno amigos, pues vamos con el video para ver como está este detalle lo que vamos a hacer a continuación es muy fácil nos vamos a hacer aquí en buscador, escribe para buscar y le vamos a poner administrador de tareas o tareas para que así lo busque, nada más le ponemos tareas y ahí está, programador de tareas, ok? pues en este aspecto lo que va a hacer es nos va a abrir lo que es la pantalla o este, como se llama, la pantalla del programador de tareas aquí ya como podemos estar viendo ya tenemos aquí lo que es este como se llama, la página en donde ya tenemos todo lo que es controlar las tareas que nosotros estamos haciendo aquí en este aspecto nosotros ya habíamos hecho un programa de tarea vamos a ir aquí a la biblioteca donde se guardan las programas lo que son las tareas que ya están guardadas aquí nosotros lo decimos como apagado le vamos a dar borrar eliminar para que? para que no esté esta tarea y lo que vamos a hacer a continuación es vamos a crear una tarea básica crear tarea básica para que nosotros podamos hacer nuestra tarea al momento de que nosotros creamos esta tarea básica pues lógicamente que le vamos a dar el tiempo en donde queremos que se apague y es lo que va a ejecutar, no? en este aspecto vamos a esperar hasta que abra lo que es nuestra tarea ahí está y pues como podemos ver aquí dice crear una tarea básica, no? dice use este asistente para programar rápidamente una tarea común para obtener más configuraciones u opciones avanzadas como de esas que? desencadenadores o acciones de varias tareas uso use el comando crear tarea el panel y acciones en este aspecto, ok? bueno lo que vamos a hacer a continuación aquí le vamos a poner el nombre de la tarea que vamos a ejecutar y pues nosotros como vamos a apagar la computadora la vamos a poner apagado apagado, que es lo que vamos a apagar, lo que es la computadora aquí podemos poner una descripción, no? de por qué la vamos a apagar y todo eso pero pues eso ya sería mucho eso sería algo así como un poquito más así como descriptible pero pues nada más vamos a lo que es apagar, no? ahí la persona que quiera ponerle ahí pues vamos a apagar este portal dicho y acá pues ya ustedes ya lo saben hacer, no? aquí lo ponen vamos a poner en siguiente y aquí nos va a poner, dice desencadenador de tarea crear una tarea básica, dice cuando deseas que inicie la tarea aquí nos ponen una serie de opciones nos ponen diariamente semanalmente mensualmente una vez al iniciar el equipo al iniciar sesión cuando se registra un evento en específico lo que nosotros le vamos a poner como nada más va a ser una tarea le vamos a poner una sola vez, no? que es cuando estamos haciendo lo que es el trabajo no? ya aquella persona que tenga otro tipo de detalles otro tipo de funciones pues aquí están las demás opciones, no? entonces lo que vamos a poner una sola vez le ponemos en siguiente y aquí nos va a aparecer lo que es este, la fecha en la que queremos que se apague, no? lo que es nuestra nuestra, este, como se llama? nuestra computadora, no? y pues aquí lo que vamos a hacer es vamos a suponer que hoy en la tarde vamos a este apagar la computadora, no? vamos a hacer el inicio de la que horas quieren que se apague no? inicio de de la tarea y como así va a ser nada más lo que es apagado no? va a ser el día 11 del 10 del 2019 entonces aquí estamos bien aquí estamos en ese mismo día 11 del 10 del 2019 le vamos a poner este que si, no? aquí si queremos que que la tarea la haga otra, aquí podemos checar lo que son los las, este, como se llama? los días, la fecha y todo eso para que nosotros podamos modificar si queremos que sea el 2 el 13, el 14, el 15 o que vamos a salir de viaje y queremos que agarra una una tarea por ahí pues ya nosotros agarramos y programamos la tarea, no? en este aspecto y después aquí lo que es el horario en el queremos que lo haga no? supongamos aquí pues yo lo voy a hacer como para apagarlo al rato no? supongamos a la hora que me vaya como a las 9 y media entonces le vamos a poner 11 10 del 2019 y aquí le vamos a poner a las 9 31 de la tarde si? para que así no haya ningún problema porque si lo ponemos lo dejamos 9 31 AM pues lógicamente que lo va a hacer hasta el otro día o a lo mejor no lo hace porque? porque ya está defasado lo que es el día lo que vamos a hacer aquí es le vamos a cambiar en AM le vamos a poner PM ¿no? pasado el meridiano y le vamos a poner aquí en lo que son los horarios a las 9 con 31 minutos para que se apague y 6 segundos ok? ok y aquí ya cuando estemos ya en este aspecto lo que vamos a hacer le vamos a poner siguiente ¿no? y aquí dice acción deseada que realice la tarea o sea tenemos que hacer que inicie una acción para que así se apague la computadora en este aspecto le vamos a poner iniciar un programa ¿no? el cual vamos a checar aquí dice enviar un correo electrónico desusado o mostrar un mensaje desusado ¿no? aquí lo que es iniciar un programa para que así lo haga la computadora le ponemos siguiente aquí nos va a poner dice examinar que es el documento que queremos echar a andar ¿no? en este aspecto vamos a examinar y le vamos a poner shutdown excel aquí nos va a salir aquí ya lo tenemos aquí le escribimos shutdown así como está ahorita y le vamos a dar enter para que nos este revise aquí en este aspecto lo que vamos a hacer a continuación es nos va a llegar aquí a una serie de este de como se llama de lo que es el disco local tenemos que buscar lo que es el shutdown por eso escribimos acá arriba shutdown y vamos a encontrar este que es el shutdown está instalado en el disco local Windows Sistema 32 ¿no? el tipo de aplicación aquí cuando nosotros vamos a checarle otra vez para que vean le vamos a ver aquí está vamos a suponer que es la primera vez ¿no? shutdown y nos va a aparecer aquí igual otra vez porque eso es lo que encuentra en lo que es el disco local C y si nos va más para arriba o algo así pues buscamos lo que es esta parte de acá del Windows Sistema 32 y tiene que tener esta parte de aquí como paginita porque si le ponemos acá o le ponemos acá abajo no nos va a hacer nada ¿por qué? porque estos nada más son este como drivers o algo así ¿no? en este aspecto este es el que tenemos que elegir el shutdown sistema 32 y ya con eso lo que vamos a hacer a continuación es le vamos a poner abrir y ya nos va a poner C Windows sistema 32 shutdown es lo que se va a arrancar cuando llegue lo que es el momento que es el iniciador del apagado de lo que es la computadora y aquí dice agregar argumento opcional le vamos a poner aquí una diagonal y le vamos a poner S que es de sí o sea diagonal sí pero no le pongan sí porque si no no respeta lo que es el S y así se queda y hagan de cuenta que no lo hubieran puesto lo que es una tarea es diagonal S de sí y ya nada más hasta ahí es todo lo que tenemos que hacer y por último le vamos a dar siguiente y dice ya está el resumen finalizar dice apagado descripción pues no le pusimos y le vamos a poner finalizar para que así lo haga completamente y aquí ya nos los pone en la tarea que tenemos aquí aquí tenemos todas las tareas aquí dice apagado listo a las 9.31pm el 11 del 10 del 2019 y órale vas ok y así ya sucesivamente le cerramos aquí y ya está programada nuestra tarea para que así nos apague lo que es la computadora es 100% opcional esto es una cosa es una herramienta muy buena de lo que es pues aquí los desarrolladores de los temas operativos de Windows 10 porque nos ayuda a que la computadora no esté todo el tiempo abierta ok bueno amigos pues esto ha sido todo espero que les haya gustado este video de cómo programar una tarea de apagado aquí del shutdown de apagar la computadora y pues estaremos siguiendo más videos y tutoriales de estos ok bueno amigos se despide de ustedes su amigo Pedro Alberto González Palacios del canal de todo Poco 0.2 el canal que se dedica a hacer todo tipo de videos y no te olvides de suscribirte a este canal campanita de notificaciones para poder seguirlo este tipo de videos ok bueno bye bye adiós no te olvides